Música Hola madre Me esta hablando El que siempre presenta las peliculas de Disney En mi control Llamas para abajo no? Es que Si este Entonces estamos en el segundo episodio de Shadow of Mordor Las sombras de Mordor Esta bien cagado porque Bueno en el control de Playstation 4 Al menos en la de Playstation 3 Pero el control de Playstation 3 no se va a poder Pero el control de Playstation 4 le copio al Wii En la bocinita Y me esta hablando la voz de La que siempre presenta Bienvenidos al castillo de Disney Esa voz me esta hablando aquí Como si fuera una voz de Sauron Bueno vuelve a forjar las torres de Forja Porque no recuerdo del espectro Es Assassin's Creed We No mames Si vieron el anterior Tengo una queja sobre la pizza No tenia queso crema Y la pediste con queso crema? Si Osea quiere demandarlos Hay que hablarle al profeco Ya me la comi pero estaba mala Ok Estaba buena pero pudo ser mejor No mames No mames Osea esto No mames Si se hace Assassin's Creed We No mames Es más chido porque No necesita la paja para Si a huevos Es que somos Si Los tocos se ven muy chidos Eso si Era mi queja de las películas Que Estaban muy repetitivas Ahora me dieron un arco de mentiras L2 Para entrar a modo distancia R2 para disparar Y disparo automático Que onda Cabeza Adiós madre Cada putaria El Si Es raro Juega como batman Si han jugado batman Les va a gustar este juego A la verga Juega igualito que batman Para algunas personas Eso es bueno Pero para otras es malo Yo prácticamente Eres el tío de la pelea Entonces Ah maldito Lo quiero matar Déjame Chingado Hasta eso No te deja matarlos tan fácil En batman no es más fácil Nomás agarras Hasta la casa Eso Eso Esto está muy bueno Si la neta No mames Ya que me expliquen Los poderes que tengo Soy elfo Soy elfo Mira ese elro Elro Si no 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 es elro Pero es otro elfo Se parece elfo Se parece elfo Se parece al señor smith Todos los elfos se parecen Como no has visto el de How it should then ¿Qué? How it should then Si es un video de Oye es que si como que el trailer De una pelicula No Debería terminar No lo he visto No lo he visto Ah como debería terminar El punchline No mal Está muy bueno el de Elf De Hobbit Que se disparenle a la elfo Cual todos Están iguales Entonces soy como una especie De Nardule O algo así Porque Parece que si Porque mira como me hago Será chido que al final Fuera uno de los que Están persiguiendo a Frodo No Lo metí Por un barril de grog Al Kimu Al Kimu El esclavista Al hacer doblaje está chido No está culerón Estos son los capitanes Del ejército de Sauron Apare asombrados Porque aún no conoce La identidad Persona X para continuar Son los capitanes Interrogando enemigos Persona X para Arribar la identidad De este capitán No pues si Si lo voy a reconocer Bien fácil Si verdad Kimu O sea aquí No lo estoy llegando Para agarrar terreno Supongo Es como para el norte de ejército Se dice que mata Los capitanes No es que se supone Que los puedes Este Como poseer Para que se aline Incosible Si es que puedes Confiar en un orco No es cuestión De confianza Suspensa Miento Si no miente Vamos a ver Ya me van a dejar Hacer algo Ah no mames El mapita es el mismo Que el de Assassin's Creed Si la neta Este juego es Assassin's Creed Pero como en historia Ah me dieron un logro Por hacer nada El mundo cambió Nada tiene sentido A ver que hacemos Ponte el personal X Para correr y escalar Así es como va Tengo que ir para allá ¿Dónde estará? El futuro y el pasado Están encadenados En la oscuridad No entiendo Porque estoy aquí Y yo no lo recuerdo ¿Me puedo subir por aquí? Busca al esclavista No Puede que encontremos Respuestas en su Y puedes lo golpear Y vi que un pedazo de tierra Se movió en fe Si El pop-up Me cae a eso De los putos tutoriales Ya sé Porque no puede ser Como el de Megaman Si Maldito Egoraptor ¿Por qué no los enseñas? Oh Fuck Madre, 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 madre Madre Mente la paja Escarca de hecho A ver Oh Cuando peleen ¿En qué piensan para motivarse? Ah, la satisfacción De aplastar todo lo que es débil Hasta reducirlo a polvo Ja, ja, ja ¿Dónde va? ¿Motarlas? Eh, ya Está viendo Está enfrente Esta vez no intentes escapar Mis Kulkars y yo Vamos a recorrer Todo Mordor Hasta encontrarte Sí, me vale madre Te voy a matar Es como que el cabecilla De esa bola De su Oh 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 Ah, no lo maté No, no, son un chingo Van a matar, güey Ah No Ya No me han hecho daño Pero son un chingo No mames Eso necesita culero, eh Que te castiga mucho Si te ve café Está bien Está bien Porque en la sección No te castiga nada No Se fue igual de fácil Que Batman Es lo bueno O lo malo Según alguna gente Está chido Porque no los puedes matar Tan fácil Y los Los orcos ¿Sabes? Si es que un güey Lo tiras Todos se quedan parados Alrededor Hasta que Hasta que haces algo Y en este no Les vale madre Ah, ya pegaron Si Nos cayó ahí el timing Que ya me morí No mames No mames No, ahorita te puedes salvar Voy a mover el círculo Y luego presione el botón Que aparece para Contra el círculo ¡Horale, puto! No mames Si tengo un poquito de sangre Ah, ya son menos Ya me chingué varios ¿Ahí vienen más? Si, vienen más Como que el güey le habló más Tienes que chingar Que el cabecille Ah, es que no me dejan Estos cabrones Déjame en paz Cabrón Si está muy emocionante El guente ahí a través Es lo único bueno Que hizo Batman Por nosotros ¡Ya créate! No sé qué hablar ¿No puedo hacer La manita santa? ¿La qué? La manita santa Hice el bloquear habilidad Para obtener puntos de habilidad Bloquear no poderosas Ok Remate de combate Ok Ah, ok Para hacerlo más fácil Ok Ok A ver si me abre una habilidad nueva Según esto ahora Contré al municipio Lo puedo matar a alguien Pero cuando estoy como Noqueado, ¿no? No tengo idea Son un chingo otra vez No mames No mames No mames No mames No mames No mames Son un chingo Sigue llegando Hasta eso lo chido De esta versión Creo que no salen tan nada Está muy chido Sí, de hecho Hubió ese cabrón Huyan perras Está muy perrón este Ya hacen la cabecilla Ve como Todos salen corriendo A ver, vamos a ver Que nos dio Recoger Ya me dieron más poderes Pues me dieron el arco ¿Pero el arco ya lo tenías, no? Pero como que me dieron más balas O algo así, no sé Depende de lo que mates Por lo visto te da Joderes Ya, también me dan Mejoras de espada Ok Bueno ¿Y ahora qué? Sigamos a donde iba Creo que maté a alguien En la historia Que no debe haber matado todavía Te digo que tal vez Lo tenés como Irme de manera Sí Más que Pues me emocioné Lo siento Es que está muy divertido Hasta hacerlo bien en play Y si Si es de esos Que te mantienen la A la expectativa A ver ¿Qué pedo moroso? Ahí está un pendejo ¿No puedes escalar eso? ¿Eh? O sea, piedras No las puedes escalar ¡Oh, déjalo! Está bien cabrón Con eso Está chido Sí, está chido Me juega muy bien Pues Súbete a la caca Ah, ¿qué pasó que fue? No sé Hice algo No No son tantos No huyas, perra Deja a ese señor No estás haciendo nada Cabrón Yo estoy pensando En comprarlo Vale Lo maté Es que lo estoy salvando Señor Ah, cabrón Está bien brutal, ¿eh? Sí, la verdad ¿Por qué no ves en un juego Como estos? Mira Estoy aprendiendo cosas nuevas Comenzar la misión Venga El esclavista Vamos a empezar la misión Y nos vemos en el siguiente episodio De Chaos o Mordor Entonces, nos vemos a la otra Sobres